La Guardia Civil, en el marco de la Operación Almina, desarrollada en Málaga y Cádiz, ha procedido a la detención de 33 personas pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de hachís, mediante la financiación de los beneficios que obtenían con el tráfico de seres humanos desde Marruecos a España. Fruto de las investigaciones, se pudo comprobar que los integrantes de la organización trasladaban el hachís mediante un barco nodriza desde las costas africanas a alta mar y posteriormente lo transportaban a otras pequeñas embarcaciones de la organización. Una vez que las embarcaciones atracaban en puertos españoles, trasladaban la droga a locales donde otro grupo se encargaba de su custodia hasta que era comercializada en España o en el resto de Europa. En la operación han sido detenidos todos los integrantes de la organización y se han registrado varios domicilios donde se intervinieron 3.810 kilogramos de hachís, 46.000 euros en efectivo, 5 vehículos, 3 embarcaciones, un arma de fuego y empaquetadoras al vacío usadas para empaquetar hachís. Se estima que los efectos incautados están valorados en más de 7 millones de euros. Con el fin de poder financiar la compra de mayores partidas de hachís, la red contaba con un grupo que se encargaba de trasladar a España ilegalmente a inmigrantes, ocultándolos en dobles fondos. Una vez que los inmigrantes llegaban a España, los mantenían secuestrados en zulos hasta que la organización recibía en Marruecos el dinero que sus familiares debían abonar para su liberación.